¿Qué es el gobernador del Estado de la Gobernación Bolivariana del Sur? La Secretaría de Seguridad y Orden Público, liderada por el doctor Jairo Ramírez, activaron los mecanismos necesarios para ofrecerle a estos policías lograr presentar esa prueba y continuar su proceso de homologación y de ascenso. Estos fueron atendidos aproximadamente 600 policías de todo el Estado de Zulia, de los cuales 372 eran policías regionales. Todo esto se traduce en mayor seguridad en Zulia porque vamos a tener un policía académicamente más preparado, con una mejor jerarquía y con conocimientos policiales en la materia. Lo que simplemente se va a traducir en seguridad para el Zulia.